Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Ministerio Adonai te invita al Congreso de Adoradores, Guamachuco 2018, del 26 al 28 de octubre, en el Auditorio de la Congregación Evangélica Lazos de Amor, Ramiro Prialé 1057, Viernes 7 de la noche, Apertura, Sábado y Domingo a las 9 de la mañana, Conferencias, Expositor, Magister Juan Morales Peña, Temas, Teología de la Adoración, Llamado y Formación de un Ministerio, Talleres de Canto, con Héctor Cabanillas, Teclado, con Joel Paleán, Batería y Grabación de Audio, con Daniel Segura, Filmación y Video, con Gerson Laurente, Ecualización de Sonido en Vivo, con Iván Rengifo, y por las noches, Alabanza y Adoración, en Espíritu y en Verdad, junto a los Ministerios Adonai, Luminares y Ministerios Invitados de la Región La Libertad, Los asistentes inscritos recibirán certificación oficial por el Instituto Comunidad Teológica del Perú, certificado por COAD Perú, inscripciones gratuitas hasta el 20 de octubre, al WhatsApp 964-444-438, infórmate en la fanpage Congreso Adoradores Perú, se parte del Congreso Adoradores Huamachuco 2018, no faltes.